bienvenidos al tema de la glucólisis este tema es complicado es un tema largo y es un tema que estudias muy bien en clases así que nos vamos a ir tomando el tiempo poco a poco de verlo a buen detalle pero quiero que pienses que ya de entrada es un tema donde vamos a integrar puntos que hemos visto en distintas etapas de este curso hasta aquí por ejemplo partes que hemos visto tanto en la parte de la cinética enzimática como puntos que vimos cuando hablamos de la introducción al metabolismo así como puntos que mencionamos también cuando hablamos de metabolismo de fructosa y de galactosa así que ese tema es largo quiero que te lo tomes poco a poco porque como esta clase es bastante larga no la quisimos dividir porque en realidad es un único tema pero te aconsejo que vayas haciendo pausas en el vídeo y que lo retomes conforme vayas entendiendo el tema y vas a hacer esas pausas cada vez que cambiamos de parte de la glucólisis porque quiero que la entiendas bien y porque quiero que sepas para qué queremos aprender la glucólisis y es el hecho de que estamos regulando la parte quizá más relevante del metabolismo que es el obtener ATP a partir de la glucosa entonces que vamos a hacer recuerda que la glucosa la estamos obteniendo de la dieta y esta glucosa vamos a meterla en las células a través de esos transportadores que mencionamos que eran los transportadores glut y tenemos que llevar a cabo un proceso que se llama glucólisis donde hay descomposición o degradación de la glucosa para formar piruvato en este proceso de la glucólisis donde hay distintos pasos que estamos viendo aquí vamos a obtener ATP que el piruvato tiene dos opciones para hacia dónde se va a ir dicen los libros que en la ausencia de oxígeno se va a ir hacia el lactato y lo cual es verdad pero vamos a considerar que eso se refiere más bien a cuando estamos hablando por ejemplo de una bacteria etcétera en el cuerpo humano en el músculo esquelético quiero que lo pienses más bien que tenemos que el piruvato se va hacia las dos direcciones sin embargo se va a ir hacia el lactato cuando no hay suficiente oxígeno las células del cuerpo humano necesitan oxígeno así que no van a funcionar en condiciones anaeróbicas si tienes una célula de músculo del corazón que está funcionando en condiciones anaeróbicas me avisas porque ese paciente no está vivo porque una célula del corazón humano no puede vivir en condiciones anaeróbicas entonces a lo que quiero es que no te confundas con lo que ves en los libros o con lo que te dicen los libros que el lactato se va a producir en condiciones anaeróbicas y el acetilcoenzima en condiciones aeróbicas para el ciclo de Krebs no quiero que lo pienses así quiero que pienses que el piruvato se va en una de estas dos direcciones y esto va a estar ocurriendo en la célula sin embargo vamos a irnos hacia el lactato cuando cuando no hay suficiente oxígeno y también se va a ir hacia el lactato en el en los eritrocitos porque carecen de las mitocondrias para llevar a cabo este proceso de acá entonces esta parte donde la glucosa termina formando piruvato y después lactato es lo que le llamamos respiración anaeróbica que es la síntesis de ATP en ausencia de oxígeno sin embargo el piruvato se puede ir hacia la síntesis de acetilcoenzima A que va a entrar al ciclo del ácido cítrico que también se llama ciclo de Krebs o ciclo del ácido tricarboxílico y de aquí vamos a obtener CO2 y vamos a obtener ATP no directamente sino vamos a obtener intermediarios que terminan en la cadena de transporte de electrones donde ya obtenemos como tal el ATP entonces la glucosa podemos hacer dos cosas con ella podemos hacer entonces la síntesis de lactato a partir de piruvato o la síntesis de ATP en el ciclo del ácido cítrico a partir de piruvato o de acetilcoenzima A como quieras verlo y esto de acá entonces como estamos consumiendo oxígeno va a ser la respiración aeróbica no así que queremos en esa clase pensar en una célula del músculo esquelético para poderlo entender más fácilmente que necesita consumir glucosa para poder llevar a cabo sus actividades de contracción entonces va a estar quemando glucosa para poder quemando el término correcto es obviamente metabolizando o descomponiendo glucosa para poder sintetizar ATP para llevar a cabo la contracción sin embargo en un ejercicio extenuante donde no puedes consumir suficiente oxígeno para seguir corriendo esta parte del ciclo o del metabolismo de la glucosa en ese ejercicio extenuante vas a empezar a irte hacia este lado que es la síntesis del lactato entonces ¿qué pasa con la glucólisis? la glucólisis recuerda que tiene lugar en el citoplasma y se lleva a cabo como parte del proceso de respiración anaeróbica por cada molécula de glucosa decimos obtenemos dos piruvatos esto es cierto y a la vez es no cierto porque a veces sí a veces no vamos a tocar este punto más a detalle después pero por ahora quiero que te quedes con lo que dicen los libros que es que de una molécula de glucosa obtenemos dos piruvatos el piruvato puede irse hacia la síntesis del lactato todavía como parte de la respiración anaeróbica o hacia el ciclo del ácido cítrico ciclo TCA abreviamos por tricarboxílico donde del piruvato en el ciclo del ácido tricarboxílico o más bien del piruvato nos vamos a acetilcoenzima A y del acetilcoenzima A vamos a obtener en el ciclo del ácido cítrico tres cosas GTP que sería obtener casi directamente un ATP pero obtenemos más bien NADH y FADH2 que son los que van a participar en la fosforilación oxidativa donde vamos a obtener el ATP o en la cadena de transporte de electrones entonces la glucólisis va a tener distintos pasos pero quiero que pienses primero que nada que la glucólisis es la descomposición de la glucosa en dos moléculas de piruvato sin embargo la gluconeogénesis es el lado opuesto vamos a obtener piruvato y vamos a llevar a cabo la síntesis de glucosa en el lado opuesto entonces tenemos que pensar en que los pasos de estas vías de la vía de la glucólisis vamos a encontrar ciertos pasos que son libremente reversibles te acuerdas de lo que vimos en cinética enzimática pasos que son libremente reversibles y otros que son irreversibles como en este caso sin embargo los pasos que son irreversibles van a representar puntos de control y son los pasos que tendrán que ser saltados por una enzima distinta para poder llevar a cabo la gluconeogénesis entonces de igual forma del piruvato tenemos que obtener glucosa en la gluconeogénesis pero algunas enzimas serán distintas las que catalizan específicamente los pasos que son irreversibles otro punto que quiero que recuerdes es que como mencionamos en las clases pasadas fructosa y galactosa entran en la glucólisis o la gluconeogénesis y también de este punto vamos a estar obteniendo glucosa para la síntesis del glucógeno o en la vía de la pentosa fosfato ahora entonces como mencioné la mayoría de los pasos de la glucólisis van a ser libremente reversibles y dependen más bien de la concentración del sustrato o del producto entonces vamos a irnos en una o en otra dirección dependiendo de qué tanto tenemos de este o de este y así es como vamos a estar regulando hacia dónde nos vamos hacia la glucólisis o hacia la gluconeogénesis sin embargo en la glucólisis hay tres pasos que son reacciones exergónicas irreversibles son reacciones entonces que liberan bastante energía sin embargo para llevar a cabo la reacción opuesta sería una reacción que requiere bastante energía entonces va a ser fisiológicamente irreversible pero podemos llevar a cabo esa reacción a pesar de eso con una enzima distinta pero no con la misma enzima estos entonces van a representar un punto de control en la glucólisis vamos a ver por qué esto se vuelve importante entonces estos pasos que representan un punto de control que son nada más tres pasos deben ser saltados en la gluconeogénesis por enzimas distintas que sí puedan llevar a cabo esos pasos entonces vamos a comenzar con el primer paso de la glucólisis que se llama priming lo primero que vamos a hacer es que la glucosa entra a la célula recuerda a través de un transportador glute y quiero que pensemos mayormente en dos tipos de tejidos en las células del hígado y en las células de músculo esquelético eso específicamente porque en la diabetes tiene mucha relevancia sin embargo obviamente la mayoría de los tejidos están usando glucosa para poder sacar ATP pero vamos a pensar primero en esos dos tejidos para no confundirnos la glucosa la vamos a meter a la célula con transportadores glute a continuación se va a llevar a cabo un paso que es llevado a cabo por una enzima que se llama exocinasa que entonces va a poner un fosfato por eso es una sinasa en el carbono 6 de la glucosa ese fosfato proviene del ATP entonces obtenemos de la glucosa y el ATP obtenemos glucosa 6 fosfato y ADP el fosfato que perdimos del ATP se le coloca repito en el carbono 6 de la glucosa por eso 6 fosfato ahora esta enzima exocinasa se encuentra en tejidos periféricos es decir se encuentra en la mayoría de los tejidos también se encuentra en el hígado pero en el hígado nos interesa otra enzima que hace lo mismo pero está expresada específicamente en el hígado y también hasta cierta medida en las células beta del páncreas sin embargo quiero que te quedes con que la exocinasa aparece en los tejidos periféricos y piensa en músculo esquelético mientras que la glucocinasa se encuentra en el hígado y esto nos va a ayudar a regular la glucólisis o la gluconeogénesis en qué dirección nos vamos entonces el primer paso del priming es colocarle ese fosfato a la glucosa eso lo hace la exocinasa en los tejidos periféricos o lo hace la glucocinasa en el hígado al colocarle el fosfato a la glucosa lo que estamos haciendo entre comillas es atrapar a la glucosa dentro de la célula para que éste no pueda salir a través de transportadores GLUT entonces estamos metiendo y atrapando esa glucosa dentro de la célula ahora esa glucosa 6-fosfato nos va a estar inhibiendo directamente G6P es la abreviación de glucosa 6-fosfato va a estar inhibiendo a exocinasa que está en los tejidos periféricos entonces cuando estamos metiendo glucosa y la estamos acumulando en la forma de glucosa 6-fosfato le estamos diciendo al músculo esquelético que ya no capte más glucosa porque ya está lleno de glucosa ¿no? imagínate acabas de comer los alimentos tienes bastante glucosa entrando a las células de músculo esquelético y la misma glucosa 6-fosfato le dice a la exocinasa ya no atrapes más porque ya tenemos suficiente la glucosinasa esta en cambio no va a estar inhibida por glucosa 6-fosfato sino que esta va a ser estimulada por la hormona insulina entonces lo que va a suceder es que el hígado quiere captar bastante glucosa el exceso de glucosa lo quiere captar para formar glucógeno y también la síntesis de triglicéridos sin embargo quiero que pienses aquí que en el estado posprandial después de los alimentos al estar aumentando glucosa esa glucosa va a quedar atrapada en el músculo esquelético y en el hígado pero en el músculo esquelético tú tienes la forma de decirle a la exocinasa ya no atrapes más pero la insulina en el estado posprandial le está diciendo al hígado atrapa más glucosa y atrapa más y más y más para poder llevar a cabo el almacenamiento de esa glucosa entonces la glucosinasa en el hígado quiere almacenar glucosa gracias al estímulo de la insulina después la glucosa 6-fosfato a través de la enzima fosfoexosa isomerasa va a ser convertida en fructosa 6-fosfato si te das cuenta este paso es irreversible es perdón reversible el primer paso el priming es irreversible entonces ahí es donde tenemos a estas enzimas que van a llevar a cabo este proceso donde vamos a atrapar de forma casi irreversible glucosa 6-fosfato y dijimos que para irnos en esta dirección necesitamos una enzima distinta entonces recuerda que glucosa 6-fosfato en el proceso del priming va a inhibir a la enzima exosinasa a través de una inhibición alostérica lo que significa que conforme la glucosa se acumula en la célula de músculo esquelético dijimos glucosa 6-fosfato inhibe la consecuente o posterior captura de glucosa por otra parte la insulina está estimulando a la enzima glucosinasa hepática y entonces conforme las células periféricas se están llenando de ATP porque estás metiendo glucosa para la síntesis de ATP y estamos llenando de ATP la célula y estamos llenando de glucosa también la célula en el hígado la insulina estimula la captura de ese exceso de glucosa y está estimulando la síntesis del ATP y la síntesis del glucógeno y también estamos la insulina está estimulando la síntesis de triacil gliceroles vamos a ver esto en qué punto después entonces quiero que pienses que en el estado alimentado donde acabas de consumir los alimentos el exceso de la glucosa que consumiste ya atrapaste esa glucosa en el músculo esquelético pero el exceso va a ser dirigido hacia el hígado para almacenarlo como glucógeno en el estado de ayuno la insulina deja de estimular a la enzima glucosinasa entonces en el estado de ayuno ya no quieres el estímulo sobre esta porque ya no quieres que el hígado capte más glucosa sino que al revés quieres que el hígado libere glucosa que proviene del glucógeno entonces pierdes la inhibición sobre la glucosinasa entonces quiero que pienses que en el primer paso la glucosa 6-fosfato queda atrapada en la célula la exocinasa recuerda que está presente en tejidos periféricos pero también en el hígado pero quiero que lo pienses más bien como tejidos periféricos y la glucosinasa está presente en el hígado específicamente y también en células beta del páncreas esto va a permitir la regulación del almacenamiento de glucosa en el hígado cuando el hígado capta glucosa para almacenarla como glucógeno y cuando va a estar liberando glucosa hacia el torrente sanguíneo en el estado de ayuno la insulina entonces está promoviendo la glucólisis y también está promoviendo la síntesis del glucógeno en el hígado vamos a ir viendo que la insulina va a estar promoviendo la síntesis de ATP y también va a estar a la vez promoviendo que el exceso de glucosa se almacene como glucógeno en el hígado entonces dijimos que el primer paso es este y lo siguiente es que la glucosa 6-fosfato va a ser un intermediario para la síntesis de glucógeno entonces queremos meter y meter de estos hacia el hígado para almacenar glucógeno y también de aquí nos vamos hacia la vía de la pentosa fosfato tema que vamos a ver después el siguiente paso de la fructosa 6-fosfato es la síntesis de una de fructosa 1-6-bifosfato a través de una enzima que se llama fosfofructosinasa 1 que es nuestro segundo paso que va a ser un paso que es controlado y eso lo lleva a cabo perdón esto utiliza de nuevo el fosfato de un ATP para formar ADP entonces lo que estaba haciendo la fosfructosinasa 1 es colocar un fosfato en el carbono 1 de la fructosa 6-fosfato para formar fructosa 1-6-bifosfato entonces tiene un fosfato en el 1 y un fosfato en el 6 y por eso es dos fosfatos bifosfato entonces esto nos lleva al siguiente paso de la glucólisis que es bastante complicado y este paso es muy importante porque nos ayuda a regular la glucólisis en qué dirección vamos en la glucólisis o la gluconeogénesis entonces de la glucosa 6-fosfato con la isomerasa obtuvimos fructosa 6-fosfato de la fructosa 6-fosfato vamos a obtener fructosa 1-6-bifosfato a través de la enzima como dije fosfofructosinasa 1 y esto consume el fosfato de un ATP para formar ADP este paso también es altamente regulado después de la síntesis de esta molécula de fructosa 1-6-bifosfato vamos a continuar para la síntesis del piruvato lo siguiente aquí es que este paso como es irreversible necesitamos una enzima distinta que lleve a cabo el paso opuesto y eso es una enzima que se llama fructosa 1-6-bifosfatasa vamos a ver por qué lo mencionamos entonces esta enzima perdón funciona en la gluconeogénesis estamos pensando que esta va en la gluconeogénesis en la dirección de la gluconeogénesis mientras que la fosfofructosinasa 1 que se abrevia pfk1 va en la dirección de la glucólisis lo siguiente es que la fructosa 6-fosfato puede ser convertida en fructosa 2-6-bifosfato por la enzima pfk2 y esta misma molécula aparece de este lado en el esquema porque puede ser revertida a fructosa 6-fosfato por la enzima fructosa 2-6-bifosfatasa esto va a ser importante porque esta molécula nos ayuda a regular la dirección también de la glucólisis o gluconeogénesis si te das cuenta la insulina que es lo que tenemos en el estado posprandial estamos estimulando con la insulina a pfk2 entonces estamos estimulando la síntesis de fructosa 2-6-bifosfato entonces en el estado posprandial o en el estado alimentado estamos metiendo glucosa a la célula y estamos con la insulina promoviendo que esa glucosa entre a la célula del músculo esquelético pero también estamos promoviendo que en el hígado quede atrapada esa glucosa dentro de los hepatocitos y estamos estimulando entonces que se sintetice esta molécula porque a su vez esta molécula va a estar estimulando la enzima fosfofructosinasa 1 entonces la insulina lo que quiere es que la fructosa 6-fosfato cree esta molécula pero también de aquí nos vamos hacia la fructosa 1-6-bifosfato entonces queremos con la insulina en el estado posprandial que estemos estimulando a la fosfofructosinasa 1 para continuar en los pasos de la glucólisis entonces insulina está estimulando que continuemos corriendo la glucólisis hacia la dirección del piruvato y lo siguiente es que el ATP y el citrato que es un producto del ciclo del ácido cítrico estos dos inhiben a la enzima fosfructosinasa 1 porque es importante porque cuando estamos en el estado posprandial en el estado alimentado quieres que el hepatocito la célula del hígado esté sintetizando ATP y la insulina está promoviendo esa síntesis de ATP sin embargo cuando estás o empiezas a acumular ATP que ya es demasiado ATP vienes e inhibes a esta enzima entonces en el estado posprandial estás inhibiendo la glucólisis cuando ya estás cuando la célula está repleta de ATP sin embargo insulina promueve la glucólisis desde arriba cuando es donde estamos acumulando glucosa 6 fosfato entonces en el hígado lo que quieres es que la insulina acumule glucosa 6 fosfato y el ATP inhiba fosofructos y nasa 1 para acumular glucosa 6 fosfato y que ese exceso de glucosa 6 fosfato se vaya y se almacene como glucógeno ¿no? está medio medio complicado yo lo sé pero piénsalo por un momento ahora eso sucede dijimos en el estado posprandial el estado alimentado en el estado que es el opuesto el estado de ayuno donde vamos a promover más bien la gluconeogénesis lo que va a pasar es que el glucagón va a estimular a esta enzima fructosa 2 6 bifosfatasa pero lo que quiero que pienses es que durante la glucólisis como tú te quieres venir en esta dirección y no quieres venir en esta dirección tú inhibes a fructosa 1 6 bifosfatasa porque estás estimulando la síntesis de este porque este fructosa 2 6 bifosfato inhibe a fructosa 1 6 bifosfatasa entonces en la glucólisis lo que haces es que estimulas que continúes en esa dirección porque estás estimulando a fosofructosinasa 1 pero estás inhibiendo a fructosa 1 6 bifosfatasa para que no te vayas en esta dirección no ese es el siguiente punto que está complicado pero quiero que lo pienses tienes que inhibir a esta a esta enzima a la fructosa 1 6 bifosfatasa porque si no estarías regresándote en la gluconeogénesis pero en el estado de ayuno el glucagón va a estimular a la fructosa 2 6 bifosfatasa para deshacer esta molécula y componerla en fructosa 6 fosfato esto significa entonces que al momento que estás quitando esta estás quitando o estás removiendo la inhibición sobre la fructosa 1 6 bifosfatasa entonces en el estado de ayuno lo que sucede es que remueves la inhibición sobre la fructosa 1 6 bifosfatasa para que te vayas en esta dirección a la vez que la ausencia de insulina deja de estimular a la fosofructosinasa 1 entonces no puedes estimular este y desinhibes a este paso y te vas en la dirección de la gluconeogénesis está medio complicado pero este paso es muy importante de entender específicamente o especialmente si vas a presentar los steps ahí es donde vas a tener que conocer bien esos pasos de la glucólisis sin embargo recuerda que el primer objetivo de la insulina en el estado alimentado es repletar la célula de ATP y cuando repletamos la célula de ATP el segundo objetivo va a ser almacenar ese exceso de glucosa en el hígado recuerda que la acumulación de ATP inhibe a PFK1 entonces cuando la célula está repleta de ATP vienes e inhibes a esta enzima para que no continúe la glucólisis entonces el exceso de ATP en la célula detiene la glucólisis también tiene que haber una inhibición de la gluconeogénesis cuando estás estimulando la glucólisis entonces eso lo hacemos porque la insulina crea esta molécula para que inhiba la gluconeogénesis básicamente inhibiendo a esta enzima fructosa 1,6-bifosfatasa entonces en el estado alimentado quiero que pienses que glucosa 6-fosfato se acumula y esto inhibe la captura de glucosa en el músculo esquelético el exceso de glucosa se dirige al hígado donde va a ser capturada ese exceso de glucosa se dirige al hígado donde será capturada el ATP del hepatocito o cuando ya se repleta de ATP del hepatocito va a inhibir a PFK1 por lo que detenemos la continuación de la glucólisis se acumula glucosa 6-fosfato entonces para la síntesis del glucógeno cuando ya repletamos la célula de ATP pero la insulina continúa metiendo glucosa al hígado y entonces ese exceso se forma o se acumula en la forma de glucosa 6-fosfato que va a irse hacia la síntesis del glucógeno sin embargo en el estado de ayuno vamos a perder la estimulación de PFK1 y se pierde la inhibición de fructosa 1-6-difosfatasa para llevar a cabo el paso inverso desde la fructosa 1-6-bifosfato hacia la fructosa 6-fosfato el resultado entonces es la estimulación del paso de de esta dirección hacia esta dirección por lo tanto entonces de esta forma es que en el estado de ayuno estamos o el glucagón está estimulando la gluconeogénesis yéndonos en dirección desde el piruvato hacia la glucosa en la gluconeogénesis entonces este es el resumen de lo que hemos estado viendo quiero que pienses que de la glucosa nos estamos yendo hacia el piruvato y que en el hígado la insulina está promoviendo primero que la célula se replete de ATP porque estamos promoviendo que continuemos la glucólisis en esta dirección sin embargo la insulina cuando la célula se repleta de ATP el ATP viene e inhibe a esta enzima entonces estamos inhibiendo la glucólisis pero la insulina sigue promoviendo que en el estado alimentado estés metiendo más y más glucosa al hígado para acumular glucosa 6-fosfato y que nos vayamos en la dirección del glucógeno esto en la síntesis perdón en el estado alimentado donde estamos dijimos en el mundo de la insulina ahora hasta aquí de lo que hemos estado viendo hemos visto que para descomponer una molécula de glucosa hasta donde llegamos ahora que es la fructosa 1-6-bifosfato por la enzima PFK1 hasta este punto hemos consumido dos moléculas de ATP se va a volver importante esto a continuación ahora de esta fructosa 1-6-bifosfato vamos a romper esta porque esta molécula tiene seis carbonos la vamos a descomponer en dos moléculas cada una de tres carbonos o dos triosas y esta descomposición la lleva a cabo una enzima que se llama aldolasa A que también se llama fructosa 1-6-bifosfato aldolasa que descompone a esta molécula fructosa 1-6-bifosfato en gliceraldehido 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato que abreviamos DHAP y que también aparece en el metabolismo de fructosa o que la mencionamos ahí la dihidroxiacetona fosfato va a ser o puede ser convertida en glicerol 3-fosfato por la enzima glicerol 3-fosfato deshidrogenasa eso es importante porque el glicerol 3-fosfato va a participar también para la síntesis de triacil gliceroles entonces tanto del triacil glicerol podemos obtener glicerol 3-fosfato para irnos en esta dirección y formar glucosa como del glicerol 3-fosfato o de la glucosa nos podemos ir en esta dirección para síntesis de triglicéridos entonces la insulina al estar metiendo y metiendo y metiendo glucosa al hígado estamos haciendo que también sintetizamos glicerol 3-fosfato que va a ser importante para poder sintetizar triglicéridos o triacil gliceroles lo siguiente es que dihidroxiacetona fosfato la podemos convertir en glicerol de hígado 3-fosfato por la enzima triosa fosfato isomerasa entonces los libros te van a decir que de una glucosa obtenemos dos moléculas de glicerol de hígado 3-fosfato esto es dijimos verdad porque esta molécula la podemos convertir en esta sin embargo quiero que pienses que en la vida real no podríamos saber si una glucosa se convirtió en dos piruvatos sino que decimos eso porque podríamos considerar que en el estado alimentado vamos a formar dos piruvatos a partir de una glucosa sin embargo y eso es porque podemos convertir esta en esta sin embargo como dije no es necesariamente verdad pero vamos a considerarlo así por fines del libro y fines de tus exámenes de una glucosa entonces estamos obteniendo dos moléculas de glicerol de hígado 3-fosfato lo que significa que vamos a obtener dos moléculas de los siguientes pasos incluyendo dos piruvatos entonces ahora del gliceraldehido 3-fosfato vamos a sintetizar 1,3-bifosfoglicerato por la enzima gliceraldehido 3-fosfato deshidrogenasa esta enzima utiliza NAD más y también utiliza fosfato inorgánico y terminamos formando NADH este paso es importante porque para correr entonces la glucólisis y continuar en este paso en esta dirección perdón necesitamos NAD más este NAD más entonces tiene que reciclarse más abajo para poder llevar a cabo este paso si carecemos de este no podemos llevar a cabo la glucólisis entonces en este paso que se llama splitting que lo lleva a cabo la aldolaza A recuerda que la degradación de triacilglicerol o de triglicéridos provee glicerol 3-fosfato para la síntesis de glucosa en la gluconeogénesis porque estos pasos son reversibles entonces de los triglicéridos obtenemos este y nos podríamos ir en esta dirección para la síntesis de glucosa pero también glicerol 3-fosfato que viene de la glucosa puede utilizarse para la síntesis de triacilglicerol o bien quiero que pienses que esta molécula si la pensamos por separado podríamos obtener de ella o podríamos usarla para la síntesis de triglicéridos o podríamos hacer dos de estas moléculas en una glucosa o podríamos hacer una de estas moléculas en un piruvato ahora N además va a ser necesario para correr la glucólisis ¿no? necesitamos N además para correr la glucólisis entonces tenemos que estar continuamente regenerando ese N además lo cual se va a volver importante cuando la célula es incapaz de regenerar ese N además y vamos a mencionar esto porque cuando no tienes N además no puedes correr la glucólisis y si no corres la glucólisis no tienes ATP y si no tienes ATP pues la célula no puede funcionar ahora el siguiente paso es que del 1,3 bifosfoglicerato vamos a obtener 3 fosfoglicerato por la enzima fosfoglicerato sinasa y es importante ahora porque uno de estos fosfatos el que está en el carbono 1 lo vamos a poner en un ADP para la síntesis de una molécula de ATP entonces estamos viendo el primer paso en la glucólisis donde creamos un ATP pero ojo porque estamos creando en realidad dos ATPs por cada molécula de glucosa en este paso porque recuerda que obtuvimos dos gliceraldehídos 3 fosfato dos de estas y por lo tanto estamos obteniendo dos ATPs de igual manera dos de estas y dos piruvatos entonces aquí estamos creando dos moléculas de ATP este paso entonces es el común sin embargo quiero que pienses que en los eritrocitos tenemos una enzima que se llama bifosfoglicerato mutasa que se va a saltar el paso de la fosfoglicerato sinasa entonces en el eritrocito estamos convirtiendo 1,3-bifosfoglicerato en 2,3-bifosfoglicerato este de aquí 2,3-BPG es una molécula muy importante porque nos ayuda a regular la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno después esta molécula el 2,3-bifosfoglicerato es convertido en 3-fosfoglicerato por la enzima bifosfoglicerato fosfatasa y también obtenemos un fosfato inorgánico entonces lo importante es que en el eritrocito estamos corriendo esta vía pero también estamos corriendo esta vía porque necesitamos 2,3-bifosfoglicerato para regular la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno sin embargo en el resto de las células solamente vamos a llevar a cabo estos pasos ¿no? si pensamos en músculo esquelético pensamos en hepatocitos estamos llevando a cabo estos pasos pero no estos estos son decimos exclusivos del eritrocito los pensamos como exclusivos del eritrocito recuerda entonces que los eritrocitos carecen de mitocondrias pero obviamente necesitan ATP para mantener sus funciones sin embargo tenemos que sintetizar 2,3-bifosfoglicerato que ese se une a un bolsillo en la cadena beta de la hemoglobina y 2,3-bifosfoglicerato regula o nos ayuda a regular la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno si tenemos poco 2,3-bifosfoglicerato estamos aumentando la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y si aumentamos la síntesis de 2,3-bifosfoglicerato disminuimos la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno esto nos va a ayudar a liberar oxígeno en los tejidos entonces si la hemoglobina va perdiendo afinidad por el oxígeno en los tejidos estamos haciendo que la hemoglobina libere oxígeno hacia los tejidos pero bueno es tema que vamos a ver en fisiología aquí lo importante es que estamos obteniendo esta molécula que es sumamente importante en fisiología a partir de el 1,3-bifosfoglicerato y nos saltamos la síntesis del ATP entonces estamos perdiendo la síntesis de algunos ATPs en el eritrocito ahora del 3-fosfoglicerato vamos a sintetizar 2-fosfoglicerato por una enzima que se llama fosfoglicerato mutasa y después del 2-fosfoglicerato obtenemos fosfenolpiruvato por la enzima enolasa estos son pasos reversibles entonces no son tan relevantes porque no los podemos controlar o perdón no los estamos regulando como tal sin embargo del fosfonolpiruvato vamos a obtener piruvato pero recuerda que tenemos dos moléculas de cada una de estas entonces obtenemos 2 fosfonolpiruvato y 2 piruvatos por lo tanto obtenemos 2 ATPs este paso lo lleva a cabo una enzima que se llama piruvato sinasa donde estamos entonces sintetizando un ATP y estamos obteniendo 2 piruvatos perdón sintetizamos 2 ATPs el siguiente punto importante es que tenemos un químico que se llama fluoruro que inhibe la enzima enolasa y este esta sustancia la usamos en los exámenes o en los tests de glucosa sanguínea para inhibir la glucólisis piruvato sinasa es la tercera enzima que tiene un paso irreversible en la glucólisis y por lo tanto va a ser altamente regulado piruvato sinasa es saltada en la gluconeogénesis por dos enzimas en la gluconeogénesis tenemos que irnos desde el piruvato hacia el fosfonolpiruvato porque estas son reversibles sin embargo como no lo puede hacer esta enzima porque es un paso irreversible lo harán dos enzimas uno se llama piruvato carboxilasa y la otra fosfonolpiruvato carboxicinasa que abreviamos pepck lo vamos a ver en la gluconeogénesis y hasta aquí lo que hemos visto es que durante la glucólisis estamos consumiendo dos moléculas de ATP para poder degradar una molécula de glucosa sin embargo estamos obteniendo dos moléculas de gliceraldehido 3 fosfato y por lo tanto estamos formando cuatro moléculas de ATP si te acuerdas en el paso pasado obteníamos dos ATPs y aquí obtenemos otros dos ATPs entonces formamos cuatro ATPs en la glucólisis y como consumimos dos moléculas de ATP previamente la ganancia neta es que en la glucólisis obtenemos dos moléculas de ATP sin embargo piensa que en el eritrocito en algunas veces o en algunas vías no estamos obteniendo estos dos ATPs sino que nos quedamos con cero ATP de ganancia neta ¿por qué? porque estamos sintetizando 2,3 bifosfoglicerato y nos saltamos el paso donde sintetizamos un ATP o perdón donde sintetizamos dos ATPs entonces en la glucólisis como normalmente estamos obteniendo dos moléculas de ATP esto es la síntesis de ATP anaeróbica no estamos utilizando oxígeno y a esto le llamamos respiración anaeróbica lo siguiente es que la fructosa 1,6 bifosfato estimula piruvatocinasa entonces cuando estamos acumulando el paso anterior previo que vimos previamente cuando estamos acumulando de esto también estimulamos a piruvatocinasa para sintetizar y sintetizar más piruvatocinasa estamos haciendo que nos vayamos en esta dirección y tengamos libres las enzimas para poder continuar con la glucólisis sin embargo el glucagón en el estado de ayuno inhibe a piruvatocinasa ¿para qué? para que no continúes con la glucólisis sino que empecemos a irnos en la dirección opuesta que sería la gluconeogénesis pero recuerda que los otros pasos como son reversibles libremente pues no necesitan regulación los pasos que son irreversibles son los que necesitan regulación adrenalina que también es una hormona del estrés también inhibe esto cuando la célula se repleta de ATP también inhibes que continúes con la glucólisis y la alanina que también va a participar en la gluconeogénesis va a inhibir a la piruvatocinasa entonces fructosa 1,6 difosfato estimula la síntesis de piruvato en respuesta a estímulos de la insulina entonces la insulina también indirectamente está trabajando acá para poder continuar con la síntesis del piruvato recuerda que el objetivo de la insulina el primer objetivo es repletar la célula del del hepatocito en DATP en los eritrocitos recuerda que la esta vía va a obtener una ganancia de cero podría obtener una ganancia de cero debido a que se salta el paso de la fosfogliceratocinasa sin embargo recuerda que los eritrocitos dependen de la glucólisis para mantener sus gradientes hay una deficiencia enzimática genética que se llama deficiencia de piruvato sinasa imagínate que no tienes esta enzima adecuadamente o que no funciona adecuadamente en ese caso imagínate los eritrocitos serían incapaces de sintetizar ATP no porque tenemos que obtener ATP de esta enzima y entonces van a perder sus gradientes de membrana y pierden su arquitectura los eritrocitos no van a poder funcionar y como pierden su forma van a sufrir algo que llamamos hemólisis extravascular y también vamos a tener en el paciente aumento del tamaño del vaso que se llama esplenomegalia la idea entonces aquí no es conocer la enfermedad a detalle sino que te des cuenta que en ausencia de la función de piruvato sinasa tendremos pérdida del mantenimiento de la estructura del eritrocito porque no podemos sintetizar ATP porque el eritrocito depende exclusivamente de la síntesis de ATP a través de la glucólisis finalmente obtuvimos nuestro piruvato y lo que sigue es saber qué vamos a hacer con este piruvato tenemos dos opciones uno es la síntesis de lactato y esto lo lleva a cabo a una enzima que se llama lactato deshidrogenasa ojo porque tus libros como mencioné al principio de la clase tus libros dicen que esto ocurre en condiciones anaeróbicas sin embargo las condiciones anaeróbicas son casi casi no deben ocurrir en el cuerpo humano obviamente ocurren por ejemplo en el músculo esquelético a veces pero bueno no queremos considerarlo así queremos considerar que esto va a ocurrir cuando no hay suficiente oxígeno y eso va a ocurrir en el ejercicio extenuante del piruvato entonces obtenemos lactato a través de la lactato deshidrogenasa este paso sin embargo es muy importante porque estamos obteniendo NAD+, a partir del NADH de tal forma que estamos reciclando NAD+, para poder continuar con la glucólisis entonces en el ejercicio extenuante estamos haciendo que nos vayamos hacia esta dirección del lactato y estamos a su vez reciclando NAD+, que va a ser necesario para poder continuar con la glucólisis ahora la otra cosa que podemos hacer con el piruvato es la síntesis de la acetilcoenzima A este paso le lleva a cabo una enzima que se llama piruvato deshidrogenasa que en realidad es un complejo de tres enzimas que están en la mitocondria entonces el piruvato tiene que entrar primero a la mitocondria a través de un importador de piruvato con protón entra y después por la enzima o por el complejo enzimato piruvato deshidrogenasa que utiliza un NAD+, y lo consume para formar NADH vamos a formar acetilcoenzima A que este es el que va a entrar en el ciclo del ácido cítrico entonces en la formación del lactato vamos a formar NAD+, o ocurre la regeneración de NAD+, recuerda que los eritrocitos entonces como no tienen mitocondrias obtienen ATP de la respiración anaeróbica que termina con la síntesis del lactato en el ejercicio extenuante se acumula entonces NADH porque en el ejercicio extenuante como estamos o como la forma más eficiente de crear ATP es a través de la síntesis de ATP utilizando oxígeno estamos acumulando y acumulando NADH cuando haces un ejercicio muy muy extenuante sin embargo ese NADH tiene que ser reciclado entonces como estamos acumulando NADH y no hay suficiente oxígeno en realidad cuando haces un ejercicio muy extenuante no hay suficiente oxígeno para llevar a cabo ese ejercicio entonces el ejercicio extenuante va a empezar a favorecer la vía del lactato donde aprovechamos para ese NADH que se acumula poderlo regenerar en NAD+. entonces nos permite regenerar NAD+, durante el ejercicio extenuante entonces el lactato va a ser un ácido que va a aumentar la acidez del espacio intracelular lo que significa entonces que la célula empieza a sufrir entonces la célula sufre entre comillas acidosis obviamente una célula del músculo esquelético está preparada hasta cierto punto para esto sin embargo ese exceso de síntesis del lactato que se está yendo hacia la sangre y el lactato es un ácido va a causar algo que conocemos como una acidosis láctica que ocurre en el ejercicio muy intenso y que puede ser agravada por el consumo de alcohol finalmente entonces dijimos que el piruvato es transportado al interior de la mitocondria a través de un simportador que transporta hacia el interior ambos piruvato y un protón y el complejo piruvato deshidrogenasa mitocondrial contiene tres enzimas la piruvato deshidrogenasa que requiere la vitamina tiamina y la deficiencia de tiamina en pacientes con alcoholismo crónico no puedes llevar a cabo la síntesis de acetilcoenzima A y también tiene o este complejo también tiene a la enzima dihidrolipoil transacetilasa y la dihidrolipoil deshidrogenasa también esta reacción es entonces donde obtenemos piruvato más coenzima A más NAD más y los formamos en acetilcoenzima A más NADH más el protón hidrógeno más CO2 en la deficiencia de tiamina que ocurre en pacientes con alcoholismo crónico por una mala dieta va a haber entonces inhibición de la oxidación del piruvato y no podemos llevar a cabo la síntesis de acetilcoenzima A en pacientes alcohólicos lo cual en pacientes alcohólicos resulta en acidosis láctica porque no podemos llevar a cabo este paso y entonces el piruvato se va hacia el lactato y la acumulación de ese lactato va a causar acidosis láctica que además ese lactato no puede ser bien regulado en pacientes alcohólicos y lo siguiente entonces es que también en el ejercicio extenuante y el paciente que consume alcohol después del ejercicio extenuante por razones distintas donde nos consumimos esas moléculas entonces no podemos llevar a cabo estos pasos sino que empezamos a llevar a cabo más y más síntesis del lactato lo cual va a llevar a una acidosis láctica en pacientes que llevan ejercicio extenuante y que además consumen alcohol después de ello ¡Gracias! 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 ¡Gracias!